¿Qué tal chavales? ¿Cómo va eso? Aquí estamos otro día más en Taller de Pueblo. Hoy vamos a acometer una obra bastante normalita, nada del otro jueves, que es cambiar un rodamiento y un buje en una mangueta de un coche. Bueno, vamos a ver cómo serían las dos maneras que yo considero adecuadas para cambiarlo, lógicamente teniendo herramienta. Una sería con prensa y otra vamos a ver, si no se tiene prensa, cómo lo haría yo. En este caso concreto, aparte de cambiar el rodamiento, vamos a cambiar el buje porque vamos a poner otro tipo, pero bueno, eso es una cosa que no es indiferente para la tarea porque son de la misma medida. Entonces vamos a ver, primero, cómo se posicionaría en la prensa, que bueno, es algo totalmente lógico y sencillo, no tiene ningún misterio, lo único que hay que tener son los durmientes y los mártires adecuados para la prensa, porque una prensa sin esos complementos es como un taladro sin brocas, es una máquina que no vale para nada. Una prensa, si no tiene una colección de útiles para poder emplearla con diferentes herramientas y con diferentes apoyos, no nos sirve de nada. Así que voy a mostrar ahora mismo cómo se posicionaría la mangueta en la prensa, algo evidente, y luego lo vamos a sacar con el método sin prensa para que veáis que se puede hacer también. Y bueno, antes de nada decir que el orden de tareas para seguir para la hora de cambiar un rodamiento tiene que ser simple de la misma. Primero hay que sacar el buje porque el rodamiento va encerrado en una mangueta con dos circlips, uno por delante y otro por atrás, entonces para poder acceder al circuito delantero hay que necesariamente sacar el buje. Entonces la primera fase es sacar el buje que la pista delantera del rodamiento va a salir incrustada, o sea, el rodamiento se va a romper, digamos, esta pista que va dividida en dos mitades, la interior, la mitad que está pegada al buje se va a separar del resto del rodamiento y va a quedar ahí, y que es, digamos, la tarea más menos fácil de resolver, digamos, si cuando estamos ahí en un sitio que no haya muchas herramientas o que no tengamos mucho espacio para trabajar o lo que sea, es, digamos, el aspecto más farragoso de cambiar un rodamiento, que es sacar la pista interior que siempre se nos queda solidaria con el buje. Entonces se saca el buje, nos desprendemos de esa pista interior y luego se sacan los circlips y ya se procede a sacar el rodamiento. Normalmente si el rodamiento lo vamos a cambiar por uno nuevo, pues con el nuevo empujamos el viejo y ya directamente lo posicionamos en la posición donde estaba el viejo, ponemos los circlips, volvemos a montar el buje a la inversa y ya estaría. Bueno, como os digo, la prensa necesita obligatoriamente de tener una colección de útiles que siempre nos viene bien, todo lo que cambiamos, los elementos viejos que cambiamos, los bujes, los rodamientos, cachos de pista, siempre viene bien tenerlos acumulados por ahí cerca de la prensa porque siempre, siempre, siempre se hacen falta en algunas otras operaciones una u otra vez nos vamos a hacer necesitar seguro. En este caso tenemos como útiles principales dos chapas con un chaflán en uve en el medio, dos chapas bien gordas, de 20 en este caso, y bueno, ahí tenemos un cacho de tubo súper gordo que en este caso nos hace de separador. Esto no tendría más misterio que simplemente posicionar esas chapas las posicionamos abrazando la mangueta lo mejor posible. Bueno, voy a poner así para que se vea. Así, ahí estaría directamente apoyado la parte plana, digamos, donde va la pinza de freno y en otro lado va un captador de ABS, bueno, es una superficie plana que tiene toda la mangueta alrededor, entonces se atrancarían las uves, digamos, lo más cerca posible para que hiciera el apoyo lo más cerca posible. Se posiciona, bueno, no se ve, se posiciona, digamos, alineada con el bastado de la prensa, usaríamos un casquillo, una solución muy socorrida es usar un vaso de carraca medianamente decente, que no sea muy malo porque da igual lo podemos romper, un vaso de carraca que sea de un poco menos de la medida de la cola del buje y ya con eso lo tendríamos. Esto, bueno, la solución es la elemental, teniendo una prensa es lo más fácil, digamos, que este es su hábitat natural, cambiar un rodamiento es casi para lo que más se usa. Ahora vamos a ver la otra parte, que es cómo lo haríamos si no tuviéramos prensa. Bueno, pues tenemos la mangueta firmemente posicionada en un tornillo de banco, para que no nos llevara ningún susto, que no se nos caiga. Vamos a ver lo que os dije antes, como casquillo lo más socorrido es un vaso de carraca de menor diámetro que la pista, o sea, que el muñón del buje, en este caso es bastante menor, no hay problema. Centramos. Es importante observar la perspectiva, que el extractor esté completamente alineado, que no esté torcido, que nunca tirar torcido, porque aparte de que le cuesta muchísimo más trabajo, podemos dañar tanto el extractor como el rodamiento, aunque bueno, en este caso es para cambiar, no importaría, pero siempre que hagamos una maniobra tanto de prensa como de extractor, certificar que todo está perfectamente alineado y que no haya inestabilidades, porque al tirar hace mucha fuerza y puede salir volando o cualquier cosa y hacernos pupita. En este caso, ya lo tenemos alineado, vamos a ver por aquí, que veáis como está colocado. Está ahí perfectamente alineado, y ceñido a la mangueta todo lo posible. Está perfectamente vertical, así que no hay problema. Podemos pasar a tirar. Vamos a hacerlo así. Apertamos las patas, que no se muevan. Y tiramos. Bueno, es estallido primario, ya vemos que ya rompió la tensión inicial y ya está bajando. Bien. ahí vemos lo que os decía la pista va a salir sí o sí, porque en estos rodamientos es lo que pasa inevitablemente ya veis que bueno, ya cayeron las bolas por ahí ya tenemos el buje fuera bueno, ahora que tenemos el buje fuera pues le sacamos los dos circlips vamos a ver bueno, ya tenemos los dos circlips fuera no sin pelear porque los circlips a mí se me agarrotan ya tenemos el rodamiento nuevo preparado pues ahora vamos a hacer lo mismo vamos a usar el extractor para montarlo en vez de usar la prensa pues como habíamos quedado en hacerlo así pues así lo vamos a hacer nada, simplemente volvemos a posicionar al extractor en este caso para empujar con el rodamiento viejo sale con el nuevo y para empujar el rodamiento nuevo le ponemos simplemente una chapa por lo menos hasta que llegue al ras cuando la chapa haga tope aquí el rodamiento todavía no estará en su posición le faltará bajar un poco más pero el viejo ya estará casi fuera y entonces con el viejo podemos volver a usarlo para empujar de nuevo hasta su posición así que de momento vamos a montar el extractor con una chapa y vamos a empujarlo a su sitio con una chapa Bueno pues ya tenemos cambiado el rodamiento Este proceso que habéis visto aquí en unos segundos Realmente ha sido en la realidad Ha sido un proceso bastante complicado Porque este rodamiento Claro depende muchísimo del fabricante De cada coche y cada mangueta Es un mundo Las hay que están con unos ajustes más flojos Otros más duros Depende de los años que he puesto el rodamiento ahí Hay rodamientos que salen más fácil Este estaba duro, duro, duro El extractor no penséis que es una cosa de broma Esto es un Irimo de 300 Es un extractor muy grande Y aún así hubo que tirar de barra Bueno hubo que cambiar el aparejo varias veces La chapa que habíamos puesto en primera estancia No aguantaba el aprete Hubo que poner Bueno cambié aquí Hubo que poner ahí unas piezas más contundentes Y ir cambiando el aparejo Según íbamos profundizando Para librar la forma de la mangueta O sea no ha sido una cosa fácil Hay coches en los que sale con mucha facilidad Con un extractor más pequeño que este O incluso con un martillo de inercia Se pueden cambiar también ciertos coches Pero depende ya digo muchísimo de qué coche sea Y del estado del rodamiento De cuántos años lleve puesto Etcétera, etcétera En cualquier caso Vamos a ver si tenéis la oportunidad de tener una prensa O ir a un box de estas donde las alquilan O bueno O llevarlo a un taller La mangueta desmontada Que no nos cobra mucho por cambiar un rodamiento Poder se puede Pero es un trabajo Esto os ponéis A que luego no poder acabar la tarea En función de las herramientas que tengáis Ahora solo nos queda Todavía no está en su sitio No hay Porque no libra Ya se desprendió el rodamiento viejo Pero todavía tiene que bajar un pelín más Lo que no entra al seger Entonces ahora el procedimiento es Poner el seger por este lado Bajarlo otro poco más Hasta que haga tope Así apoyar a contra este seger Y ya queda la anchura Suficiente para meterle de este lado Y luego le damos la vuelta Colocamos el buje Y procedimiento inverso Bueno Ya tenemos La mangueta con los dos segers De los dos lados puestos Así que ahora ya habría que pasar A montar el buje En nuestro caso Como el buje Ese es diferente Porque lo vamos a poner nuevo Porque es para un proyecto Que es de un cambio de centraje Esto es 400 Perdón Y esto es 510 Entonces este no se va a reutilizar Pero en un caso normal Donde vamos a volver a poner El mismo buje Salvo que esté mal Lo que hay que hacer Lo que os comentaba al principio Que es esta pista Pues sacarla de aquí Entonces Aunque yo en este caso No lo necesito Vamos a hacerlo igual Para que se vea Ahora Entonces para sacarla Hay dos métodos Porque esto está completamente ceñido Al buje Entonces podremos Con un cortafríos Suficientemente fino Dándole unos toques Aquí Intentar que se despegue Para hacer un poco de gap Para o bien Cogerlo con unas garras Con un extractor O seguir dándole Con un cortafríos Sin marcar el buje Obviamente Para que salga la pista O le metemos un corte en diagonal Porque si lo O sea Por la cercanía al buje Es imposible darle un corte Así Porque no se empezaría el disco aquí Entonces hay que darle un corte Lo más en diagonal posible Para que libere Aquí la tensión Y luego esto Como es muy acerado Con ese mismo cortafríos Que hubiéramos utilizado por aquí Le damos un golpe Un par de golpes secos Y abre Como es muy acerado Rompería Bueno Ya tenemos el buje listo para poner Después de una sesión de nevera Está Después de una noche en el congelador Para no usar la prensa tampoco Vamos a hacerlo con un tornillo de banco Teniendo un tornillo de banco bueno La primera fase Hasta que entre en la primera pista En la primera mitad del rodamiento Se puede hacer así Sin forrar por atrás Una vez que llegue hasta la mitad Hay que meter un forro por atrás Luego lo veremos Vamos a hacer el primer paso del apriete Hasta la mitad Y luego forramos Y acabamos Más o menos ahí Hasta que llegue A la primera mitad Ahora Importantísimo Forrar aquí Vamos a hacer el primer paso del apriete Y ya está Vamos a hacer el primer paso del apriete Vamos a hacer el primer paso del apriete Bueno pues ya tenemos el pescado vendido Ya tenemos el buje colocado Lo que decía que es importante forrar Cuando llegamos a la segunda mitad del rodamiento Bueno si tenemos sitio bastante Lo forramos ya desde un principio Aquí como en el tornillo de banco No nos cogía ponerle el forro desde un primer momento Pues hasta la mitad sin él Y luego con él Es importantísimo porque de la misma manera Que en el desmontaje La cazoleta O sea la pista interior del final Se desprende al ser dos Cuando lo montamos Corremos mucho riesgo De que con la fricción que genera el buje al entrar Arrastre la pista hacia afuera Y nos la saque Y estropee el rodamiento Entonces Importantísimo Cuando lleguemos a esa segunda pista Siempre hacer la fuerza Contra la pista interior De manera que el buje Penetre directamente en él Y no puede ser arrastrado para atrás Eso es A tener en cuenta Sí o sí Y nada Por hoy Ya no hay nada más Si has llegado hasta el final del vídeo Pues gracias por vértelo completo Y si te ha parecido interesante O no interesante Cualquier cosa Cualquier comentario que tengas que hacer Me lo dejas en la caja de comentarios Sin problema Yo siempre respondo todo Si ya te ha parecido un buen método Uno malo Si tienes uno mejor Cualquier opinión que tengas Acerca de esta operación Ya te digo Yo siempre recomiendo Usar una prensa Porque una prensa facilita muchísimo La vida en cualquier aspecto Y No merece la pena Andar haciendo esta clase de inventos Pero bueno A veces la necesidad obliga Y no queda más remedio Así que por eso Os muestro Cómo hacerlo De esta manera Pero bueno Ya digo Si tenéis una prensa a mano O si podéis Haceros con una O ir a algún sitio Donde os la presten O un box de alquiler O lo que sea Tiempo que ganáis Y trabajo que os ahorráis Así que nada Si me dejáis por ahí Un like O suscribís O lo que sea Pues todo será bienvenido Así que nada El próximo día nos veremos Que por cierto El próximo día Haremos otro trabajo Sobre esta misma mangueta En otro vídeo Que vamos a hacer paralelo Que seguramente A algunos Os resultará interesante Así que venga Nos vemos Chao Chau 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 Chau